Inicia el debate. La Organización de Estados Americanos abordará la situación en Venezuela y Nicaragua. Disposición a diálogo. Gobierno ratifica al Vaticano compromiso para conversaciones políticas con oposición. Proanunciamiento. Estados Unidos condenó la llegada de otro avión de la Fuerza Aérea Rusa a Venezuela. Propuesta. Transportistas de Caracas piden aumento de pasaje a 700 bolívares a partir de 1 de julio. Impondrán multas. Alcaldía de Chacao aplicará sanciones con base al dólar oficial del Banco Central de Venezuela. Tembló la tierra. Sismo de magnitud 6.7. Sacudió Costa Rica sin reporte de víctimas. Estacasos criollos. Gleyber Torres y Ronald Acuña Jr. se fueron para la calle. Disputa. Cardi B podría enfrentarse a cuatro años de prisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagro Zambrano, y a esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La situación de Venezuela y de Nicaragua será abordada por la Organización de Estados Americanos en su Asamblea General, que comenzará justamente el día de hoy en Medellín, Colombia. El encuentro, que se extenderá hasta el 28 de junio, permitirá discutir un informe sobre el éxodo de migrantes producto de la crisis que atraviesa Venezuela, y además hablarán sobre la cooperación que la OEA ha ofrecido a Colombia en materia humanitaria. También se discutirá el tema propuesto por Estados Unidos de reformar la organización con el objetivo de introducir cambios en el actual sistema de votación. El canciller de la República, Jorge Arreaza, se reunió en Roma con el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher, a quien le reiteró la voluntad del gobierno venezolano de promover la ruta de diálogo político en función de la paz en el país. Mediante su cuenta en Twitter, Arreaza también anunció que conversó con el director electo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Kudo Yu, y con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Basley, con el objetivo de revisar una ruta de trabajo conjunta y ratificar el compromiso del gobierno venezolano de profundizar la cooperación con las agencias especializadas de la ONU para así garantizar la soberanía alimentaria en el país. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, condenó la llegada de otro avión de la Fuerza Aérea Rusa a Caracas. El encargado norteamericano lamentó que el gobierno nacional siga adquiriendo armamento militar de Rusia en lugar de ayuda humanitaria para los ciudadanos. Abrams aseguró que Venezuela firmó un contrato de defensa aérea de 209 millones de dólares con Rusia para comprar aviones de combate y helicópteros de transporte. Ayer llegó a Caracas un avión militar ruso que, según los rusos, llevaba técnicos adicionales para atender los sistemas de armas vendidos anteriormente. Lo que sí sabemos con certeza es que no llevó ayuda humanitaria. Y ahora mismo el buque hospital USNS Confort se irige al Caribe, en América del Sur, y atracará en varios puertos para brindar atención médica a los refugiados venezolanos y residentes locales, mientras que Rusia está enviando el buque de guerra Gorchov y más técnicos militares a Venezuela. Con relación a la reciente visita de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Abrams exigió que los representantes que quedaron en territorio venezolano visiten los cientos de presos políticos y adelantó que espera que en su reporte del 5 de julio exija ante la ONU elecciones, como en cualquier país. La vicepresidenta de la República, del C. Rodríguez, afirmó que, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos a China y Venezuela, el gobierno nacional continuará suministrando petróleo a la nación asiática. Así lo indicó tras el Consejo de Ministros número 417, realizado en el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores, aquí en Caracas. Estamos celebrando 45 años de una relación madura entre China y Venezuela. 45 años y 5 años de más nos estamos aproximando a la elevación de nuestra relación a una asociación estratégica integral. En el Fondo Conjunto China-Venezuela, disculpen, más de 730 proyectos han estado en ejecución. Y hoy estamos desarrollando 500 proyectos, una aproximación además de lo que es las relaciones energéticas entre China y Venezuela. Tal como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, todo el petróleo que China necesita está en Venezuela. Y Venezuela está comprometida a ser un importante proveedor de petróleo para China. Ninguna sanción ilícita y legítima imperial podrá detener este curso entre nuestras relaciones. Rodríguez resaltó que el gobierno nacional continuará reforzando las relaciones bilaterales con China. El coordinador nacional de transportistas unidos por Venezuela, Hugo Cando, propuso que el pasaje urbano sea de 700 bolívares a partir del 1 de julio. O Cando destacó que la inflación la maneja el dólar y los transportistas deben ajustar la tarifa del pasaje poco a poco para poder mejorar la calidad de servicio. También insistió en la creación de un bono de transporte de 10 pasajes mensuales para estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados. El coordinador nacional de transportistas unidos por Venezuela reiteró que hay una paralización del 80% de las unidades, por lo cual considera necesario atender lo antes posible la situación. El alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, informó que se estarán aplicando diversas sanciones con base al dólar oficial del Banco Central de Venezuela a quienes incumplen las nuevas normas de la jurisdicción. Hemos utilizado como referencia el dólar oficial, el dólar del Banco Central de Venezuela a diario. Hemos creado junto a los concejales la unidad tributaria municipal sancionatoria que establece un porcentaje del dólar oficial. Sanciones que van desde la más sencilla, es decir, no recoger los desechos caninos hasta la más grave. Piques de vehículos, personas manejando un estado de embriaguez. Duque señaló que los recursos de los ingresos serán destinados a la policía municipal de Chacao. Es decir, que el 100% de estas sanciones que se aplicarán a partir del día de hoy serán distribuidos equitativamente entre los funcionarios actuantes cuando la multa sea efectivamente cancelada. Otro porcentaje lo vamos a utilizar para recompensar el trabajo de los funcionarios administrativos dentro de la policía. Y un último porcentaje lo dividiremos en mantenimiento de todas las motos, todas las unidades, cauchos, rodamiento, aceite. El alcalde Gustavo Duque indicó que si un ciudadano no está de acuerdo con la sanción, debe dirigirse a la sede de la policía municipal para dar inicio a un procedimiento de investigación. En Táchira se registró un sismo de magnitud 3.1, así lo informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. El movimiento telúrico confirmado por Fumbices se registró aproximadamente a las 6 de la mañana de este miércoles en el estado Táchira, cuyo epicentro fue a 30 kilómetros del este de San Cristóbal con una profundidad de 1.2 kilómetros. Un sismo de magnitud 6.7 se registró también en Costa Rica con epicentro en la frontera con Panamá y las autoridades evalúan los posibles daños. La Red Sismológica Nacional de Costa Rica indicó que el temblor se produjo con epicentro al sur de Puerto Armuelles, en Panamá. El terremoto se originó a 31 kilómetros de profundidad y fue reportado como sentido en gran parte del país. Los habitantes en el Pacífico Sur destacaron una intensidad excesivamente fuerte, además de reportar la caída de objetos y cortes en la electricidad. Costa Rica se ubica en una zona del mundo de alta actividad sísmica y anualmente registra cientos de temblores. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, recomendó a Europa y Estados Unidos volver a sus compromisos respecto al acuerdo nuclear. Rouhani manifestó que la decisión sería conveniente para la región, la ley, las instituciones internacionales y el sistema de la no proliferación, asegurando que es la vía más corta para lograr intereses comunes. Rouhani también rechazó que Estados Unidos se encuentre preocupado por la adquisición de armas nucleares de Teherán cuando Washington es cómplice del almacén de armas nucleares que posee Israel. Rusia llamó a Estados Unidos e Irán a renunciar al ultimátum y sanciones y sentarse en la mesa de las negociaciones para mantener un diálogo civilizado. El ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, aseguró que Moscú se esforzará para convencer a sus colegas estadounidenses e iraníes de no cruzar una línea peligrosa. Lavrov aseveró que las negociaciones siempre son posibles si las partes están dispuestas a mantenerlas con respeto mutuo y partiendo del principio del derecho internacional. Sin embargo, señaló que las sanciones impuestas por Estados Unidos en los últimos dos días no ayudan a mejorar la situación. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Se aferran al muelle. Turistas resistieron la llegada de una tormenta en Estados Unidos. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. ¿Quién es? Rafael López requiere con urgencia tansulón de 4 miligramos y tansulosina de 0.4 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0424-158-3748. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Y con el objeto de corregir y optimizar la red de tuberías de aguas servidas en la ciudad de Maracaibo, el alcalde Willy Casanova informó sobre los avances de las obras que se ejecutarán a través de un plan junto al Ministerio de Aguas. Nuestro compañero, José Leonardo Nava, con los detalles. Buenas tardes, José Leonardo. Dentro del plan de recuperación de los servicios públicos que impulsa el Ayuntamiento junto con el Ministerio de Aguas e Hidrolago, Casanova manifestó desde la parroquia Casiquemara que se invirtieron 70 millones de bolívares y que cuentan con equipos propios para el manejo del agua. También hoy estamos dotando de dos motos de trabajo para la hidrológica de Maracaibo para la corrección de los botes de agua y de la manipulación de las válvulas que dispone el sistema hídrico de la ciudad de Maracaibo. Todo este equipamiento lo estamos haciendo con la finalidad de poder tener capacidad de atender las emergencias. Solamente el vacuno estamos invirtiendo 400 millones de bolívares. Resaltó que en los próximos seis meses ejecutarán un plan para mejorar el servicio de agua por tubería. Para ello dispondrán de 2.000 millones de bolívares. Tanto el manejo del agua potable, las fugas y las rupturas de tuberías, como la atención a los colectores caídos que tiene la ciudad de Maracaibo. Los recursos ya los tenemos y bueno, estamos ubicando los materiales que nos hacen falta para resolver estructuralmente esas 160 obras que nos van a mejorar la calidad de vida de los maracaiberos y maracaiberas. En cuanto a la recolección de basura, el alcalde Casanova informó que continúa haciendo esfuerzos para garantizar el servicio y que la próxima semana incorporarán equipos especializados para el beneficio de las comunidades. Desde el Estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Habitantes del caserío del Cardún de la isla de Cocha en el Estado de Nueva Esparta protestan ante la falta de servicio de agua desde hace tres años. María Marcano nos trae los detalles. Los vecinos de esta zona ruegan a Dios para que llueva y poder recolectar agua hervida para ser consumida, ya que por las tuberías nunca llega el recurso hídrico. Ante esta necesidad, la cual aseguran es ignorada por las autoridades de la hidrológica, así como de la alcaldía, deben hacer uso del agua salubre que se obtiene de pozos subterráneos para poder lavar sus ropas y asear sus viviendas. Denuncian que no tienen cómo pagar entre 20 y 30 dólares a los camiones cisternas. Tenemos que pararnos a las 3 de la madrugada para agarrar una cola aquí en la parada. A veces, si los rojitos le dan la gana embarcarnos y llevan o pedir una cola para poder dirigir a delbichar, agarrar una pimpina de agua. El desbordamiento público, así como el desbordamiento de aguas negras, son otro de los problemas que los aquejan. La delincuencia también reina en esta isla porque no hay patrullaje policial. Tenemos que dormir tempranito y trancar la puerta temprano. Habitantes de la isla de Coche hacen un llamado a la hidrológica del Caribe, al gobierno municipal y al Ejecutivo Nacional a solventar esta problemática de manera inmediata que impide que se mejore su calidad de vida. En el estado de Nueva Esparta, María Marcano, Noticias Tierra, Benevisión. Ganaderos en Upata, al sur del estado de Bolívar, aseguran que 70% de la producción ha caído por el abigueato. Nuestro compañero Enderson Pérez nos tiene los detalles. Se aseguran que lo que más se les inquieta es que, a pesar de que denunciaron la situación, no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Tuve que sacar 100 vacas lecheras y darme a otros predios, ya que la delincuencia quemó todos los bebederos, quemó todos los pastos, y además me robaron varias vacas y no vimos una acción contundente de los cuerpos policiales. El ganadero Orlando Aguilar afirmó que la producción de la leche y el queso se ven el peligro por la situación que atraviesan. Por ejemplo, la producción de mi finca en relación al año pasado cayó un 70% porque nos robaron como 10 animales. Hemos recibido un apoyo importante del INDI, quienes están haciendo estudios y están pidiendo a los productores que presenten unos planes de desarrollo para ellos otorgarles mayores cantidades de tierra. Reiteran que el índice de inseguridad ha aumentado en la zona. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero, Benevisión. En el Estado portugués, autoridades regionales informaron que supervisarán la entrega de 500.000 bolsas CLAP que serán distribuidas mensualmente a los habitantes de esa entidad. Emanuel Sereno nos tiene los detalles. El gobernador de la entidad llanera, Rafael Calles, destacó que gracias a recursos aprobados por el Ejecutivo Nacional garantizarán la distribución mensual de bolsas CLAP. Por el orden de 500.000 bolsas CLAP se la aprobó el Estado portuguesa y a partir del día de mañana ya empezamos su respectiva distribución. Estamos hablando de unas 20.000 bolsas diarias que vamos a distribuir a partir de mañana con productos donde el 90% son producidos, procesados acá en el Estado portugués. En relación a las fallas en el suministro de gas doméstico, el mandatario regional informó que solicitaron a PDVSA Gas que se le entregue a la gobernación el manejo y distribución de las bombonas para erradicar las irregularidades que se vienen presentando. Y obviamente aquel que esté haciendo las cosas de manera deshonesta, como ya nos lo han denunciado nuestro pueblo, vamos a hacer lo necesario. Así que yo les pido a aquellas personas que denuncien, que traten de denunciar también con datos, que digan cuál es el camión, quién es el chofer, porque todo el mundo sabe el nombre del chofer, sabe cuál es el camión y sabe quién lo está robando. Finalmente Calles aseguró que se han registrado mejoras en la distribución de gasolina con el incremento en número de cisternas de la estatal petrolera destinadas a las estaciones de servicio de la región llanera. Desde el Estado portugués, Emmanuel Sereno, Noticiero, Benevisión. En el mercado de los cocos de Puerto la Cruz, Estado de Zodategui, habitantes de la zona intercambian rubros de la cesta básica y frutas por proteína de pescado. Nina Martínez nos amplía la información. En el sector los cocos de Puerto la Cruz, se están realizando canjes de mango por especies marinas, cambio que no se veía en la entidad. Carolina Cariaco detalló que ella hace el trueque de un tobo de mango y dependiendo de la calidad y cantidad, se define cuántos kilos de pescado se llevará. Aquí nosotros tenemos que agarrar y cambiar mango, comía, que si en veces venimos con ropa, cambiamos la ropa por pescado, porque si nosotros no lo hacemos, ¿cómo comemos? Todo es mango y te dan un pescado, te dan media bolsa de pescado. ¿Y eso es lo que tú llevas? Y claro, llevamos para la casa. Este mercado se llena desde tempranas horas de la mañana por personas que hacen canjes de pasta, café, carahotas y lentejas para poder obtener pescado. Yo salgo a las calles a las 4 de la mañana como profesor graduado, viviendo una situación jamás nunca la viví en mi vida, trabajando, luchando por su comida, donde las inventamos de mil maneras y nos hemos convertido en unos magos. Todos los días a las 4 hasta las 6 de la tarde para subsistir. Finalmente, los anzuateguenses tienen que rebuscarse para poder llevar el sustento a sus hogares y de esta manera poder obtener las proteínas para alimentar a sus familias. Desde el Estado Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero, Benevisión. Otro venezolano que intentó cruzar la frontera por los caminos ilegales conocidos como Trochas perdió la vida debido a la crecida del río Táchira como consecuencia de las lluvias. Hasta la fecha, 9 personas han muerto bajo las mismas condiciones, por lo que Protección Civil intensificó el monitoreo del afluente. Nuestra compañera Marina Eglot nos trae el reporte. La víctima fue identificada como Rosso Gómez, venezolano residenciado en San Josecito, municipio Torbes. El cuerpo fue hallado por la zona del Palotal. Protección Civil alertó sobre la inminente crecida del río Táchira. Tenemos un hecho que lamentar, un ciudadano, próximamente de 57 años de edad, el cual fue encontrado sin signos vitales a orillas del río Táchira, específicamente a la altura de lo que es la finca La Orquídea. Este ciudadano que intentó cruzar la trocha, lo que se llama mal llamadas trochas, caminos verdes, hacia lo que es el vecino país. También hacia la zona sur del estado se reportó el colapso total del Puente Viejo de Chururú por las precipitaciones. Comisiones del IBT, Instituto de Vialidad del Táchira, y Ministerio de Transporte Terrestre, se presentan en el sitio con Protección Civil Táchira para evaluar y así hacer el trabajo correspondiente en el sitio para la demolición completa de este puente, debido a que puede ocasionar un represamiento del caudal y así generar estragos río abajo. Protección Civil permanece en alerta amarilla por las lluvias generadas por la onda intertropical número 14. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. En el estado de Bolívar fue hallado el cadáver de un hombre de 39 años en la calle Aquiles Nazoa de Vista Alegre. La víctima, identificada como Arquímedes José Ortega Mercado, estaba atendido en el pavimento a escasos pasos de su vehículo, el cual tenía aproximadamente 30 impactos de proyectiles. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas acudió al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo. Se desconoce el móvil del delito. Amigos, un momento de hacer una nueva pausa. A regreso. Cuenta regresiva. Siguen las revelaciones sobre la versión live acción de El Rey León. Los detalles en estrenos y estrellas. Ya venimos. El premio Nobel de la Paz 2015. Jacín Abasi, quien está de visita en Venezuela, consideró imperativo que el diálogo en Venezuela sea liderado por venezolanos ajenos a los intereses del gobierno y la oposición. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Euclides. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Jacín Abasi no comparte que el liderazgo internacional intervenga en un posible acuerdo político en Venezuela. Según su experiencia en Túnez, el destino de un país no debe ser escrito por otros. Apuesta por la iniciativa de intelectuales venezolanos ajenos al conflicto para que lideren un acuerdo o un diálogo para salir de la crisis que atraviesa el país. Venezuela se ha vivido muchos diálogos, pero ha sido siempre a través de intermediarios extranjeros. Y siempre fracasan. ¿Han fracasado estos diálogos? Porque se han ligado muchos intereses y muchas cosas. Y por lo tanto, yo pienso que el diálogo, el nuevo diálogo, debería de basarse en una idea distinta. Podría ser venezolano, venezolano, interno. Este diálogo amerita que, en primer lugar, el interés de Venezuela sea el primer punto en el diálogo. Y alejarse de las intervenciones extranjeras. Y el diálogo amerita que, en primer lugar, el interés de Venezuela sea el primer punto en el diálogo. Y el sacrificio de los partidos políticos involucrados en dejar sus intereses personales de lado. Y tener, en primer lugar, el interés de Venezuela. Esta es la dinámica y este es el pensamiento que debe dominar en la nueva etapa de diálogo. Consideró, además, inadecuado el bloqueo internacional contra el país, a la vez que valoró la mediación desinteresada, según el de Noruega, para solucionar el conflicto venezolano. Se tiene previsto también que el premio Nobel de la Paz 2015, Jacín Abasi, sostenga reuniones con la sociedad civil, partidos políticos de oposición y de gobierno, durante los cuatro días que estará de visita en Venezuela. En la castellana, Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión. Gracias, Euclides. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras solicitó al Ministerio Público que investigue los incidentes violentos en sus instalaciones en Tegucigalpa, donde policías militares dispararon e hirieron al menos a cuatro estudiantes. René Amaya, de nuestro canal Aliado 11 Noticias, nos tiene el reporte. Tras los hechos suscitados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la que resultaron heridos de bala cuatro estudiantes y con piedras dos militares, el Ministerio Público procedió de oficio a investigar dichos acontecimientos para deducir la responsabilidad a los uniformados que ordenaron y dispararon sus armas contra los educandos. Ya está tomando cartas en el asunto la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Hay un equipo de fiscales junto con investigadores que están trabajando en varias áreas, como por ejemplo en los testimonios de los estudiantes que fueron heridos el día de ayer. En este proceso de investigación participe el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quien a través de su titular Roberto Herrera Cáceres, asegura que en dichos actos sí existió el uso de la fuerza bruta contra los estudiantes. Y que es necesario que el Ministerio Público haga las investigaciones correspondientes para determinar ese uso excesivo de la fuerza, desproporcional de la fuerza, y también las lesiones que sufrieron los representantes de la autoridad. De acuerdo al Ministerio Público, ya tiene en su poder los casquillos de las balas disparadas por los militares, videos que muestran la realidad de lo ocurrido, restos de las bombas lacrimógenas y molotov que se utilizaron, asimismo restos de sangre, presuntamente de los estudiantes heridos. La brutalidad militar con la que se ha ingresado a la universidad, la rápida reacción del rector por suerte hasta ahora, pero por lo menos la rechaza los organismos de derechos humanos hoy pronunciándonos fuertemente, si pretendían callar el movimiento estudiantil para que no apoye al movimiento social, se equivocaron. Al igual que la mayoría de los sectores piden a las autoridades hacer justicia ante este tipo de actos, también el alto comisionado de las Naciones Unidas ha solicitado a las autoridades no dejar que este caso pase a la impunidad. René Amaya, 11 Noticias. Iniciamos el recorrido informativo por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Cientos de manifestantes marcharon vestidos de negro y en silencio a 19 consulados extranjeros en Hong Kong para entregar cartas en las que les instan a presionar al presidente chino Xi Jinping sobre la situación en la ex-colonia británica en la próxima cumbre del G20, que tendrá lugar en Japón. El plan de protestas llegó después de que el ministro asistente de asuntos exteriores chino, Shan Shun, asegurara que su país no permitirá que se aborde el tema de Hong Kong en el marco de la cumbre, dado que se trata de un asunto interno del gigante asiático en el que ningún país ni individuo extranjero debe intervenir. Como parte de una estrategia, los activistas de Hong Kong han recaudado más de 640 mil dólares en una campaña de financiamiento colectiva para insertar anuncios en 13 periódicos internacionales de nueve países en un intento de conseguir que el polémico proyecto de ley de extradición figure en la orden del día de la cumbre del G20 en Japón esta semana. Pasamos a Francia porque la oficina de meteorología activó la alerta naranja por las altas temperaturas y la ola de calor sofocante que envuelve a Europa esta semana. A pesar del calor, los famosos lugares escénicos en el Sena están llenos de turistas y residentes que buscan un poco de frescura. En Estados Unidos, la Cámara Baja aprobó con el apoyo casi unánime de los demócratas y la oposición de la Casa Blanca un paquete de 4.500 millones de dólares en ayuda fronteriza para lidiar con la presente crisis migratoria. La medida recibió 230 votos a favor y 195 en contra y aunque ahora debe debatirse en el Senado de la mayoría conservadora. Y en México, un grupo de africanos intentó escapar del albergue instalado por el Instituto Nacional de Migraciones en las instalaciones de la Feria Mesoamericana en Tapalchupa, Chiapas. Sin embargo, decenas de agentes federales, migratorios y militares evitaron que los extranjeros lograran su cometido. En este refugio existen más de 1.500 migrantes que estarán en el salvoconducto para transitar de manera legal por México pero muchos de ellos se han quejado de enfermedades y mala alimentación. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreció su inmediata colaboración para aclarar las circunstancias de la detención con un alijo de cocaína en España de uno de los miembros de su comitiva que le acompañaba en un viaje a Japón para participar en la reunión del G20. La Guardia Civil Española detuvo al militar brasileño al detectar que el aeropuerto de la ciudad de Sevilla una maleta con 39 kilos de cocaína que supuestamente le pertenece. El ejército de Nicaragua capturó a dos ciudadanos egipcios y dos iraquíes señalados como presuntos miembros de la organización terrorista Estado Islámico quienes eran perseguidos por países vecinos ante la posibilidad de que ingresaran a Estados Unidos. Las autoridades nicaragüenses indicaron que los supuestos terroristas ingresaron de manera ilegal procedente de la República de Costa Rica por paso fronterizo no habilitado. El secretario general de la OTAN, Jend Stoltenberg, instó a Rusia a volver a cumplir el tratado para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance o los aliados responderán con medidas. Está previsto que los ministros de la defensa de la OTAN den inicio hoy a un paquete de medidas que se aplicarán si el 2 de agosto Moscú no vuelve a alinearse con el tratado. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió con el primer ministro indio Narendra Modi durante una visita de dos días en la que se espera que ambas naciones traten de fortalecer sus alianzas estratégicas tras una serie de roces en el campo comercial. El encuentro se llevó a cabo a pesar de que en la agenda del primer ministro indio solo estaba previsto una conversación telefónica con el secretario de Estado que llegó anoche a la capital india tras una inesperada visita a Afganistán. Volvemos a Estados Unidos porque el fiscal especial Robert Mueller testificará ante el Congreso el próximo 17 de julio para responder a las preguntas de los legisladores acerca de su investigación de la llamada trama rusa. En un comunicado conjunto los comités de inteligencia y de justicia de la Cámara de Representantes anunciaron que Mueller aceptó comparecer para explicar su investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Y cerramos el recorrido internacional con este video en el que una fuerte tormenta golpeó un resort del condado de Marshall en Estados Unidos. Fíjense bien. Impresionantes estas imágenes. Miren, un grupo de personas fue sorprendido cuando otra sección del puerto deportivo fue retorcida y destrozada por la tormenta que alcanzó las 100 millas por hora. ¡Qué barbaridad! Alrededor de 40 embarcaciones sufrieron daños pero no se reportaron heridos ni muertes. Un verdadero milagro. A pesar de los daños, el puerto deportivo planea comenzar a alquilar botes nuevamente. Susto, ¿no? Aferrados allí. Después de la pausa volvemos con las grandes ligas. Ya está aquí esperando su turno al bate Gregorio. Y veremos la actuación del venezolano Gleyber Torres. Todo esto nos lo presentará Gregorio Rojas al regreso de comerciales. No se parten, ya venimos. Rosmeri de la OZ necesita con carácter de urgencia tres ampollas de metilprednisol dona. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0416-411-5067. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol de grandes ligas porque los dos novatos venezolanos más destacados de la pasada temporada despacharon sus cuadrangulares número 19 del año en la jornada de este martes. Ronald Acuña Jr. y Gleyber Torres contribuyeron a los triunfos de Bravos y Yankees con respectivos matazos de vuelta completa. Iniciamos nuestro recorrido en Yankee Stadium. Toronto ante Nueva York, segundo episodio. Y Gleyber Torres que pega este tablazo para meter la pelota en las gradas del Jardín Derecho. Honrón 19 del año para el caraqueño que se fue de 3-1 en el triunfo de Yankees sobre Azulejos. Cuatro carreras por tres. Dos datos a resaltar. Las cuatro carreras de Nueva York fueron por honrones solitarios. Sí, Nueva York precisamente llegó a 28 juegos consecutivos con al menos un honrón. Nuevo récord en la Gran Carpa superando a los Rangers de Texas de 2002. Bravos ante Cachorros. Primer inning, primer bateador. Y Ronald Acuña Jr. que le pega con la puerta de una catedral y saca la pelota del parque por el jardín izquierdo. Honrón 19 del año para el jardinero guaireño que bateó de 3-1 en el triunfo de Atlanta sobre Chicago. Tres carreras por dos. Por Cachorros, Wilson Contreras se fue de 3-1 con doble y dos remolcantes. Pasamos a la LPB porque Guaros de Lara tomó ventaja de dos juegos en su serie de playoffs ante gigantes de Guayana tras vencer a los macizos 81 por 61. Aaron Harper fue el mejor anotador por los crepusculares con 17 puntos, mientras que Tashon Taylor aportó 13 puntos, un rebote y 5 asistencias. Por gigantes, el mejor fue Luis Duarte con 14 unidades, 7 capturas de balón y un pase para canasta. En otros resultados, Guayqueríes de Margarita también se puso a ley de 1 tras vencer a Toros de Aragua 97 por 87. Panteras de Miranda superó a Cocodrilos de Caracas 87 por 81. Y Trotamundos de Carabobo aplastó a Bucaneros de La Guaira 89 por 66. En el Mundial Femenino, Italia avanzó a los cuartos de final de la competición por primera vez en 28 años tras derrotar a China dos tantos por cero en el Estad del Amazon de Montpellier. Valentina Yachinti al minuto 15 y Aurora Galli al 49 anotaron los tantos del Escuadra Azurra, que jugará por primera vez cinco partidos en un mundial. En 1991, era de dos equipos el torneo cuando llegaron a cuartos de final en comparación con los 24 participantes actuales. En France, la campeona de Europa, Holanda, derrotó a la última subcampeona mundial de Japón dos tantos por uno y avanzó a los cuartos de final por primera vez en su historia. La estrella del FC Barcelona, Lik Márten, adelantó a la naranja mecánica al minuto 17, mientras que Judy Hasegawa igualó las secciones al 43. Agónicamente, la misma Lik Márten, le dio el pase a Holanda con un tanto de penal al 90. De esta forma, el mundial se convierte en una Eurocopa más Estados Unidos desde los cuartos de final. Siete escuadras del viejo continente están en la ronda de las mejores horas. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Benevisión. Un fuerte abrazo para todos. Según un profesor de psiquiatría, la letanía de un trabajo exquisito, pero sin terminar, del genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, muestra que probablemente tenía un trastorno de atención común en la sociedad moderna. Miguel Ángel Rivera, de nuestro canal aliado Voz de América, nos tiene el reporte. Es posible que sea uno de los artistas más venerados del Renacimiento, con un tremendo impulso creativo, poca capacidad de atención y obras sin terminar. Pero si Leonardo da Vinci estuviera vivo hoy, sería diagnosticado con un trastorno por déficit de atención. Un profesor de psiquiatría dice que sí. Estoy bastante seguro de que el trastorno por déficit de atención hiperactivo, el TDAH, entre todas las sugerencias que se han hecho en el pasado, es la explicación más plausible para el genio disipativo de Leonardo y el comportamiento errático. Tales comportamientos en pacientes con TDAH, déficit de atención e hiperactividad, incluyen una incapacidad para completar las tareas. Los relatos de los biógrafos del artista y sus contemporáneos muestran que siempre estaba en movimiento, saltando de tarea en tarea. Como muchas personas con TDAH, da Vinci dormía muy poco y a menudo trabajaba día y noche. Y su obra maestra más famosa, La Mona Lisa, no la terminó completamente. El profesor también cree que muestra otras dos características de las personas con un trastorno de atención, dislexia y un dominio lingüístico en el lado derecho de su cerebro. Leonardo es muy moderno porque está muy cerca de la persona que hoy en día está luchando con esta modernidad vinculada a la tecnología, a Internet, donde somos bombardeados con mensajes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y al regreso volvemos con el nuevo tema de Ozuna y Amuel que promete poner a bailar al mundo. Así es, ya venimos. Continuamos. La Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional denuncia que unos 2.000 jóvenes han sido captados por grupos irregulares en las zonas fronterizas. Manuel Covela nos amplió la información. Buenas tardes, Manuel. Sí, gracias. Buenas tardes. El diputado Flanquín Duarte, quien preside la Comisión de Familia, fue quien mencionó la frase al presentar las conclusiones de un foro sobre explotación sexual que se está realizando en la sede administrativa de la Asamblea Nacional. A continuación, parte de lo que dijo. Está la frontera del estado Bolívar, está la frontera de Paraguayón, el estado Zulia, está la frontera del Táchira, donde allí hay cerca de 2.000 adolescentes de diferentes estados del país trabajando como caleteros o carretilleros, como lo llamamos en esa zona. Entonces aparece el jefe de los grupos irregulares y les ofrece un millón de pesos mensual y termina reclutándolo a su grupo irregular, portando un arma de fuego. El parlamentario también señaló que durante los cinco últimos años se han incrementado los casos de explotación sexual en los adolescentes de 10 a 13 años. Nosotros con esta información finalizamos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Cardi B. La cantante compareció este martes en el juzgado para hacer frente a las múltiples acusaciones tras su pelea con dos camareras en un local de Nueva York. La rapera asistió a la Corte Suprema de Queens para enfrentar los 11 cargos presentados contra ella a raíz de una disputa que protagonizó en un local de Nueva York, hecho del que se declaró no culpable. Recordemos que la cantante rechazó hace unos meses la oferta de la Fiscalía para que se declarara culpable de agresión en tercer grado y pudiera así evitar una potencial pena de cárcel. Por lo tanto, ahora Cardi B podría acabar con una sentencia de hasta cuatro años de prisión. El abogado de la cantante aseguró que no hay evidencias suficientes para que la declaren culpable. Sin embargo, solo queda esperar a la resolución final del juicio. Y mientras tanto, la rapera continuará ocupada con su gira por Europa. Y Luis Miguel sorprendió a sus fans de Miami con selfies, abrazos y autógrafos. El Sol de México se encontró con un grupo de seguidores que lo esperaban a la salida de su presentación en Miami, por lo que el cantante bajó de su camioneta y se dio el tiempo de saludarlos, mostrándose en todo momento sonriente y de muy buen humor. Acompañado de un par de guardaespaldas, el intérprete no perdió la oportunidad de regresarle a sus seguidoras la cortesía y entre los gritos de la multitud ofreció unas palabras de agradecimiento. Seguimos con los regotoneros más sonados del momento, Osuna y Anuel. Los cantantes sorprendieron a su público lanzando un tema de seis minutos llamado Cambio, que incluye dos canciones en una, Judas y Me Porto Mal. En el primero, ambos cuentan al ritmo de trap, una serie de reflexiones que dedican a la sociedad, pero el ritmo cambia radicalmente con Me Porto Mal, que invita a todo el mundo a bailar. En menos de 24 horas, el video supera los cuatro millones y medio de reproducciones y se encuentra en lo más alto de las listas de tendencias. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con uno de los films más esperados para este 2019, El Rey León. Disney sigue sorprendiendo con sus adelantos, ya que reveló un breve video que además de mostrar escenas de Simba y Nalar, presenta también la versión Can You Feel y D-Lock Tuning en las voces de The Jones y Dolan Glow. Esta versión del tema genera grandes expectativas entre los fanáticos de los artistas y todos aquellos que esperan ver con ansias la versión de live action del Rey León. ¡Gracias! 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 Amigos, hasta aquí la Presidenta de Misión de su Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden que tengan todos buenas tardes. Comen.